Fueron cumplimiento a una orden de desalojo en contra de familias que invadían un terreno privado. Las acciones se desarrollaron en el kilómetro 29.5 Ruta al Pacífico, Jurisdicción de Amatitlán. 150 familias que invadieron hace 10 meses un terreno de propiedad privada, ubicado en el kilómetro 29.5 de la carretera al Pacífico, en el municipio de Amatitlán, fueron desalojadas tras una orden de juez. La Policía Nacional Civil indicó que las personas se retiraron pacíficamente. Sí, estamos en cumplimiento de una orden de desalojo emitida por el juez de Amatitlán. Estas personas hace aproximadamente 8 meses invadieron el terreno y el propietario presentó la documentación pertinente donde él acredita que es el propietario legítimo de este inmueble. El señor juez ordenó el desalojo y hoy en la mañana, con el protocolo establecido para este tipo de actividades, se convocó a Derechos Humanos, la PGN, el Ministerio Público para que nos acompañaran a este desalojo. Se les notificó a las personas la orden del juez y accedieron voluntariamente. Algunas de las personas mostraron su tristeza, indicando que no sabían a dónde ir. Pues este, vino una señorita del Ministerio Público, va, por el cual aquí se encuentra, este, que había una orden de desalojo. Bueno, toda la gente de aquí, va, este, ahí sí que nos vamos tristes, va, porque como lo ve, va, aquí solo gente humilde ahí. Entonces, este, pues nosotros, va, anoche estuvimos en una vigilia y pusimos esto en las manos de Dios, va. Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos llegaron al lugar para supervisar que el desalojo se realizara sin violar los derechos de las personas que invadieron el terreno. Sí, afortunadamente, pues todo se está realizando de forma pacífica gracias a la intervención del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y la institución del Procurador de los Derechos Humanos. ¿Las personas no han, pues, mostrado indicios de no querer salir de este terreno? Ellos han sido notificados previamente, hace aproximadamente un mes, por medio del Ministerio Público. Entonces, pues, ya sabía que se iba a realizar el desalojo. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.